Oración de la mañana de hoy lunes 4 de marzo del 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, aquí estoy para darte gracias por la vida, porque me permites compartir con la gente que amo y por este hermoso amanecer que me regalas. Te agradezco Padre amado, porque estás conmigo a través de esta oración que te dirijo con toda la devoción de mi ser. Quiero darte muchas gracias por todo lo que obras para mí día a día, pues a pesar de las tempestades, puedo levantarme todos los días. Gracias porque me has dejado descansar y retomar el aliento que tanto me hace falta para comenzar este día con tu bendición. Te entrego mi corazón, mis pensamientos, mis deseos, confiando en que en tus manos son el mejor lugar donde pueden estar. No permitas que aparte mi mirada de ti, que las dificultades no me hagan darte nunca la espalda, al contrario, que ellas puedan ser un puente para llegar a ti. Que este sea un día para seguir descubriendo la grandeza de tu amor, lo grande que eres, porque tu misericordia no tiene límites. Señor, qué alegría despertar en tu presencia. Sé que poder ver la luz del sol en este nuevo amanecer es obra tuya. Dios bueno, tu amor se derrama en mi corazón para que siga con compromiso y decisión amando a los que me has dado. Deseo que me regales la obediencia y la fidelidad para no aparatarme de ti. Ilúmíname con la luz de tu espíritu para buscar agradarte siempre y vivir haciendo tu voluntad. Que mis sufrimientos no sean un motivo para elegir el mal camino. Sino que, por el contrario, me haga confiar en que mi situación y el dolor no son inmunes ante tu poder. Te alabo porque todos los días me muestras que puedo confiar en ti. Yo espero en tu palabra, sé que siempre eres fiel y no vas a dejar que resbale mi pie. Concédeme todas las gracias, concédeme todas las bendiciones que tienes preparadas para mí. Necesito tu bendición, tu salud, tu protección, tu misericordia y, sobre todo, tu amor. Pasa tu mano sanadora por toda mi mente y quita todos los pensamientos dañinos. Quiero pensar solo con tu amor y con tu pureza. Dame tu sabiduría y amplía mi mente para comprender tus designios. Dame la empatía para no juzgar ni criticar, sino entender y amar. Te pido que me permitas la virtud de la prudencia, para que de mi boca las palabras que salgan sean de gran bendición y consuelo para los demás. Gracias porque sé que me estás escuchando y me vas a conceder todo lo que te pido, si es tu voluntad. Me lo vas a dar con la disposición de siempre. Gracias por cuidarme y por hacerme consciente de que puedo ser cada día mejor ser humano. Confío en que mi petición va a ser escuchada y respondida por ti a lo largo de este día que con tanto entusiasmo comienzo a vivir. Salgo a conquistar este día en tu santo nombre, mi Señor, para poder dar testimonio de todo lo que haces en mi vida. Amén. Visitaré al santísimo sacramento en un momento de mi día para pedir perdón por todos los pecados que haya cometido y así reconciliarme con mi Señor. Oh Dios, créanme un corazón puro, renuevame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Salmo 50 Somos Red Católica Somos Red Católica Somos Red Católica Somos Red Católica Gracias por ver el video.